¡SOMBIE! 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 Y ya lo escuchaste como empieza de rico y sabroso Esta noche repite, mal chamaco Esta noche para mi jodote ese pinche Antonio Ramos dice... ¡Venga sabados! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Dice... ¡Ea! Venga los saludotes En calle, en calle En bloque, en bloque Llegaron sus daris Los reyes Reyes, reyes, reyes Reyes del éxito, dice Venga Dice que nadie Me los toque Para el rey Miguel García Sonido Pater Daniel Recos Coladios Kiki Ese Javi La famosa Caprichocha Cielo Gris Producción Esguerita Viole Por diario Desgasfe Ellos son otra cosa Mis chingadotes Todos mis chingadotes Los reyes del éxito Son otra pinche cosa Dice Vienen los tigres Del norte Sonido Zombie No te mereces Un trofeo Te mereces un trofeo Dice Mucho menos la corona De oro Si no un micrófono Dice Nene Oro Por tener la voz más perrona Tus cejados Ese maldito Scrappy Darky Botas Ese DJ Gio Su amorzote Esa blanca El maldito nene El maldito nene Mamosísimo Scrappy Y su princesita La pequeña Lix 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 Ese Siempre con la voz maldita Ese Aguevo Ese Mis chingadotes Dice Ahí está Proposiones Canelo Mi carnal Bien presente Con el padrino De los sonidos Dice Sonido Zombie De corazón Para sonido Buena latino Dice Sonido Raider Fantasí Internacional Esto lo dice Producente Cercanelo Dice Siempre con el E A E A E A Mis chingadotes Indesustibles Desabores E Y se dice Bueno pues Hasta ahí nada más Bueno pues ya que